Hola, hola, ¿qué tal hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy estamos en una receta más y les comentaré que, por si no lo saben, por si no se han dado cuenta, mi canal es un canal de estilo de vida. Yo sé que en mi canal hay muchísimas compras o recorridos por tienda y esto se debe a que ese es un hobby que tengo que me encanta y me fascina y me encanta ir con ustedes de compras. Pero, pues, también tengo que limpiar, tengo que cocinar, tengo que... me encanta decorar mi casa. Entonces, por eso en el canal, pues, podemos ver diferentes secciones. En esta ocasión les quiero compartir una receta que es de las súper favoritas de la semana de mis hijos. Y les digo de la semana porque todas las semanas realizo esta receta para ellos. A ellos les súper encanta esta receta y me gusta mucho porque tiene muchas verduras. O yo le pongo muchas verduras. Y vamos a hacer fideos chino o una sopa tipo ramen. Tipo ramen, ya saben que yo siempre ando inventando mis propias versiones de las cosas. Y vamos a empezar con los ingredientes. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar papa, brócolis, brócoli, un pedacito de chile nada más para darle sabor, zanahoria, espinaca cortada así súper súper chiquita, trocitos de pollo y huevo cocido. Para el aderezo vamos a estar ocupando limón, naranja y salsa de soya. Obviamente el fideo chino o... Pues sí, fideo chino. Este fideo dice aquí que tiene chícharo, frijol verde y fécula de maíz. Esta vez me encontré la marca que siempre compro y se las voy a enseñar en algún recorrido por Walmart para que ustedes sepan cuál es. Este paquete tiene, déjenme encontrarle, 300 gramos y me costó 38 pesos, lo compré en su mesa. La otra bolsita que compro me parece que cuesta 28 pesos, es un poquito menos que esta. Ah, de cuánto esto trae como 4 porciones y el otro que compro trae 3. Entonces pues ya saben, dependiendo ustedes qué tan dragones sea la familia, ustedes ya sabrán. Me parece que esta también es una receta económica que es muy fácil, en verdad van a ver que es muy fácil. Y sobre todo me gusta porque lleva muchas verduras y es como toda la comida en una sola exhibición. Con esto me refiero a que no tienen que estar pensando, que voy a hacer sopa, que voy a hacer guarnición, que voy a hacer guisado, no. Aquí ya va todo, todo en un mismo plato. Y a mí me gusta mucho hacer esto porque es muy, muy práctico hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner a cocer el pollo. Yo ya tengo el consomé de pollo y ahorita únicamente le voy a agregar este pedacito de chile. Y si ustedes tienen cilantro, también pónganle cilantro. Pues miren, ahí es donde cocié el pollo, pero ya pasé una porción a otra ollita para hacer este tipo de ramen. Bueno, pues ya le eché el chile y ahora voy a añadir únicamente al caldo la zanahoria y la papa. Como verán, el huevo ya lo tengo cocido y el pollo pues ya, ya estuvo cocido. El brócoli, la espinaca y el fideo lo vamos a reservar hasta el final. Pues miren, aquí ya está hirviendo el agua y le voy a agregar, como les decía, la papa y la zanahoria. Obviamente pueden cambiar cualquiera de las verduras que estén trocitos. Pues como era la zanahoria la puse en palitos y la papa como en tipo waffle y el brócoli en chiquito y la espinaca así súper entiditas para que tenga diferentes texturas. Y esto pues lo vamos a dejar que se cosa. Ahora, en lo queso seco se les voy a enseñar como viene este fideo. Pero hay otra opción y yo también la empleo, venden la pasta como tipo ramen que es la maruchan, la nishikawa me parece, nishiyaga, ahí no me acuerdo como se llama. Que es pues este fideo así como de la sopa instantánea, la venden en bolsitas así como sopa de fideo. Pero también pueden ocupar eso y sale mucho más económico hacerlo. Yo sé que hay un mito de que eso es plástico y no sé qué, nada de eso. Eso es tal cual harina como puede ser la sopa de fideos, el espagueti, como cualquier pasta eso es lo mismo. Entonces si ustedes quieren pueden utilizar esa, no pasa nada. Yo también lo hago algunas veces con eso. Pero pues me gusta emplear esta para que sea algo diferente a lo que coman los niños que no sea una sopa de pasta o un espagueti. Ahora en lo que se coza nuestra papa y nuestra zanahoria, les voy a enseñar como lo monto. Yo se los voy a enseñar en este plato que a mi me gusta, pero en realidad lo hago en esos onditos que siempre saco en los videos al final. Pero pues para fines del video, para fines del video este está más chulo. Entonces vamos a poner así un puñito de la espinaca. Así un puñito. Vamos a poner el pollo. Vamos a poner los arbolillos brocolunos. Aquí los brocolis. Y le vamos a poner el huevo. Así, miren. Ahí está. Todo esto yo lo... Bueno, el brocoli y la espinaca la dejo en crudo. Como verán el pollo y el huevo pues ya lo tenía cocido. Y así pueden dejar sus platos en lo que se acaba de cocer lo demás. Yo así lo voy a dejar en lo que se cose la papa y la zanahoria. Y le echo el fideo chino al caldito. Porque el fideo se cose súper rápido. Entonces ya tiene que estar la verdura y ya a punto de servir. Ya cuando vamos a comer es que ya le vamos a echar el fideo. Porque si se pasa de cocido se va a deshacer. Entonces tiene que ser muy rápido. Les repito. Pueden cambiar las verduras. A veces pongo flor de calabaza. A veces pongo champiñón. Eso sí lo voy variando. Bueno, miren. Pues entonces ya estuvo esta verdurita que fue la papa y la zanahoria. Y la voy a servir en el plato antes de echar el fideo chino. Para que no se apelmase y no se cosa de más. Entonces voy a sacar la verdura. Le voy a poner el plato y al final le voy a poner el fideo. Listo, miren. Ya le puse el resto de las verduras. Otra de las razones por las que me gusta hacer esto. Es que de esta forma yo veo que la distribución de las verduras y del pollo. Sean acordos a cada integrante de mi familia. Entonces también por eso lo hago. Ahora sí vamos a echar el fideo. Y le voy a dejar en tiempo real para que vean más o menos. En cuánto tiempo se cosa y que esto es rapidísimo. Miren, saqué cuatro porciones. Ya viene así como dividido. Una, dos, tres, cuatro. Porque somos cuatro. Entonces le voy a echar esto a la olla. Y como ustedes verán, aquí ya está así como el fuego súper desatado. Nada más con las pinzas lo metemos. Obviamente al echarle otra cosa bajo la temperatura. Pero van a ver qué rápido es. Miren. Ya rapidísimo. Le pausé un segundo para ir por una pizca de sal. Y ya en lo que me volteé, o sea que fueron dos segundos que les gusta, miren, ya prácticamente ya está. Entonces lo voy a dejar lo que resta del minuto. Aquí son 38 segundos. Así que déjenlo de un minuto, un minuto y medio. Porque recuerden que mi estufa es industrial, entonces es más rápido. Con minuto y medio, dos minutos máximo, ya va a estar. Miren, ahí ya está. Ya vieron, se ve así como transparente. Entonces, estamos a 5 segundos de cumplir el minuto aquí en mi estufa. Listo. Voy a reponer los 3 segundos, 4 que le pausé. Y listo. Ahora sí, vamos a servir. Ahora les platico. Les iba a enseñar el aderezo que usamos con esta sopa. Pero que creen que alguna mala persona en esta casa, una persona chinguita, una persona muy, muy desordenada, puso la salsa magui, la soya, ya casi vacía. Miren, es esta, les decía. Así que bueno, solo voy a hacer una mini porción para que ustedes vean. Y este es jugo de naranja, la soya y le vamos a poner limón. Ahí unas gotitas, perdón que salpiqué. Unas gotitas y sal. Este va a ser nuestro aderezo. Obviamente le movemos, nos sirve de aderezo. La próxima es que les enseñe como otra cosa o les subo por Instagram la receta para que ustedes vean. Pero bueno, jugo de limón, jugo de naranja y soya. Digamos que partes iguales de jugo de limón y naranja, eso sería una parte y el resto de soya. O podemos hacer un 40% o 60%, sería 40% de soya y 60% de jugo. Miren, antes de ponerle el caldito quería mostrarles cómo se ve y miren, se ve de esta forma así cocido. Ahí está. Obviamente tengo las manos súper limpias. Ya nada más le voy a servir el caldito. Y listo, más o menos que cubra como por aquí. Les voy a mostrar. Ahora sí, pues listo. Ya está aquí servido. Les digo que le pueden poner el aderecito, que es jugo de naranja, limón y la soya. O bien solamente soya o bien solamente limón. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en otro video. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que les haya inspirado. Les digo que esto lo hacemos cada semana en casa y les encanta a los niños y podemos ir variando la verdura. Bueno, pues ya saben, si en los comentarios nos dejan sugerencias de cómo lo hacen ustedes, algún tip. Se me olvidó decirles, si ustedes gustan, que al caldito le puedan rallar un poquito de jengibre. A mí se me pasó en esta ocasión. Pero eso también le da un toque muy rico, nada más poquito, porque es como fuerte. Pero bueno, pues ahora sí me despido. Esperando a que se encuentran muy bien. No se olviden que las quiero, los quiero mucho. Besos mil. Bye. Niños, ¿están listos para comer esta? Sí. Ay, qué animados niños. Agüentrán. Bye. Adivinen qué, encontré otras ollas. Así que me retracto. No sé quién la dejó de todas formas, pero tenía esta otra que utilicé para el arroz chino. Y entonces vamos a acabar de hacer el aderezo. Pásame lo hijo, por favor. De todas formas, pues ya es muy poquito aquí. Porque, ¿qué creen? Que como pensé que no había suya, me tomé el otro jugo de naranja. Pónganle otro poquito.